Y muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal, soy Spinity y hoy estamos ante un nuevo capítulo. Hoy día 20 de diciembre de 2023, día miércoles. Miércoles 20 de diciembre de 2023, sean ustedes muy muy bienvenidos a este capítulo. Y vamos a, bueno, vamos a coger todo el cristal porque la verdad es que necesitamos muy poquito para poder acabar esta parte. ¿Dónde era que tenía que acabar? No sé si era en este lado o en aquel, ¿verdad? Por favor, por favor, vamos, movemosnos. Movámosnos, por favores. Hola, ¿qué tal, señor Scripper? No me explotes, no me explotes, que te reviento. Ahora explota. Si tienes huevos, vaya, si tienes huevos. No, era por otro lado, soy tonto. No me da para saltar, que de verdad. Ay, Jesús, como la lío, ¿eh? Como la lío, chavales. Era por allá. Hasta que no ponga el camino de... De hielo, no... No tengo un pase directo. Vale, ahora sí. Entonces, yo que sé, puedo poner esto aquí mismo. Da igual. Aquí tenemos uno y dos. Y otro por ahí. ¿Te he puesto? Sí. Y aquí. Perfecto, ahora sí. Ese es el toque de suoso. Cristal está muy valorado, la verdad. Bueno, también teníamos... Soy tonto. También tenía los libreros, que también dan cristal, la verdad. Pero bueno, es igual. Ahora ya está. Ahora ya está. Vale, ahora tendríamos que mirar de hacer antorchas de redstone. O sea, necesito palos. Bueno, tengo 48, necesito 40 antorchas. O sea, que me va. Necesito 40. Correcto. Correcto. 40 antorchas. Entonces, necesito repetidores. O sea, necesitaré de esto. Y con paradores, que también necesitaré piedra normal. Ahí no tengo mucha. Así que voy a poner primero las antorchas. Correcto. Vamos aquí. por favor súbete que eres muy malo buenísima crack y correcto nos pillamos toque sedoso vamos a buscar más piedrita vale, dos stacks de piedra yo creo que me da para lo que necesito oh, ahí han matado al golem de hierro este por él quiero ver la cara vale, no me cabe más no, por lo que veo bueno, vale, tenía eso vale lo tenemos ahora sí que podríamos bueno, vamos allí mejor no quiero ni verte no quiero ni verte vale hacemos todo lo que podemos tarataratarataratara que podemos tirar esto mismo bueno, también podríamos tirar eso necesitamos más palos palos, palos, palos creo que traigo aquí aquí, ¿ves? un stack porque no me cabe más mayormente buenísima vale, 58 antorchas y entonces ahora vale, entonces ahora necesito más redstone vamos a tirar esto vale, para hacer repetidores 33 ¿qué más necesito ahora mismo? vale, antorchas de redstone o sea, 6 por aquí vamos a hacer 3 más son 36 necesito más palos necesito para todos los comparadores o sea que antorchas no me van a hacer no me van a faltar vaya vale, necesito más redstone esto, por ejemplo voy a coger integrantes vale y hacemos 1, 2, 3 y 4 vale, 40 repetidores y 40 comparadores creo no sé por qué me da ahora mismo que ya tenía comparadores o repetidores por aquí no diría que no diría que no porque me suena que lo hice justo vale, aquí tengo más redstone la cogemos vale, aquí tengo la antorcha de redstone que también me vale y necesito por cierto necesito que aquí lo tengo cuarzo diría que te voy a detener vale suena vale, aquí no tengo nada de eso vale pues a ver cuarzo ¿dónde tengo el cuarzo chicos? me suena o sea, sé que tengo pero no recuerdo dónde sé que tengo cuarzo eh vamos, me suena mucho que tenía de sobras ¿estás diciendo en serio que no tengo cuarzo? ¿me estás diciendo realmente en serio que no tengo nada de cuarzo? a 24 no con 24 no hago nada no me sirve la verdad pero bueno para empezar al menos vale 13 comparadores vale ¿qué más necesito? antorchas 6 más 19 ¿qué más necesito? más antorchas o sea más palos ¿cuántos tengo? tengo ahora mismo tengo ahora mismo 19 voy a hacer todo más 5 24 ahora ya sé que no me queda más ya tengo que tener es que estoy seguro que tengo eh no tenía más cuarzo no tengo que ir a buscar al nether chicos aquí tengo más palos por cierto ¿en serio? ¿en serio no tengo cuarzo? pues no no tengo más cuarzo ah mejor allí espérate no lo creo no me suena que allí pueda tener pero vamos a mirar o en el en el copre no en el ender chest no aquí no aquí no y aquí pues parece ser que tampoco vamos a dejar esto cierto vale pues me faltarían eh 20 no 16 de cuarzo muy poquito la verdad vamos al nether a buscar la verdad es que con fortuna debe de ser muy rápido pero claro qué susto mira aquí tengo cuarzo de puta madre tenemos el de fortuna donde estás aquí pues listo 24 suficientes por hoy menos mal no me acordaba que tenía la puerta justo pues venga necesitamos lo dicho 16 más ahora sí que lo que me faltaba es piedra así que me voy a picar más piedra rápido antes de que se acabe el día venga con fortuna no con toquecito que vas aunque realmente aquí ya tengo un montón criminal la verdad es que no me interesaría ahora mismo me cae más me cae más vale yo creo que por ahora ya es suficientísimo la verdad vale pues 12 más son 36 que más necesito ahora mismo esto esto 36 solo necesito 4 más perfecto 40 y 40 correcto lo tenemos chicos ahora ya podemos dejar mierda mierda cosas mejor dicho vale la redstone la podemos dejar por aquí esta antorcha de redstone por aquí y para el siguiente capítulo pues ya tendremos pues todo ya preparado puta madre no nos faltarán el montonazo de tolvas que por cierto chicos llevo un par de días sin poner a mi compañero vale porque tengo bueno unas cosas con el ordenador donde lo metía y pues ahora mismo no lo tengo puesto vale pero mañana si todo va bien lo pongo ya y nada chicos pues hasta aquí este capítulo de hoy vamos avanzando bastante bien mañana pondremos repetidores y comparadores y ya tendremos el otro lado casi casi acabado vaya solo nos faltará poner el camino de hielo nos faltará poner el agua las tolvas bueno faltan que haya un montón de cosas pero bueno la base 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 ya estaría vale chicos así que bueno poquito a poco vamos avanzando en este almacenamiento tan hermoso que estamos haciendo y chicos muchísimas muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí y nos vemos mañana adiós